Altea Arquitectura. Más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Mercado de Carnes Campo Grande en sus dos sucursales. Pellegrini 4444 y San Martín Esquina 3 de Febrero. Envío a domicilio en los teléfonos 4707039 o 4248955. Mercado de Carnes Campo Grande. Complejo Utopía. Tres canchas totalmente cubiertas. Piñas de damas y caballeros en todas las categorías. Servicio de bar y comidas caseras. Complejo Utopía. Castro Barros 5550. Sabíamos que era muy difícil. Muchas parejas muy, muy buenas. No había ninguna pareja que se destaque para abajo. O sea, todas parejas muy, 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 pero muy del mismo nivel. Así que fue difícil llegar, pero bueno, lo logramos. Estamos felices. Jugar todo el año, clasificar y después jugar con todas las mejores parejas de todas las provincias. La verdad que partidos lindos, partidos con gente que no conocés, que los tenés que plantear, resolver en el momento. Y nos salieron las cosas que a veces te salen. Un nacional tiene una cuota muy grande de suerte también. Hoy nos desequilibramos nosotros y la cosa empezó a salir mal. Ellos estaban bien firmes, entonces ganamos el primero, cómodo. El segundo lo perdimos, re cómodo. Y el tercero también, pero erramos nosotros, jugamos mal y así el resultado. Primero déjame felicitar a los campeones, unos señores. Y contento, ¿qué querés? Jamás, mirá, así como 25 años, 30, que vengo jugando al pádel, jamás pude en un nacional llegar. Mirá, jugamos la final. Y bueno, se perdió. Los otros jugaron mejor. Contento. Ya contento, cansado un poco, pero siempre predispuesto con Rami para estos torneos de la asociación y sumar para que pueda salir campeón por equipo, ¿no? Darle los puntos que por ahí necesita. Siempre sabiendo jugar bien y con Rami que hoy, en la final, jugó un huevo, yo un poco quedado, cansado. Pero lo mantuvo hasta el final y me aguantó como siempre y lo pudimos ganar. La verdad que ya llevamos, no sé, me parece que es el tercer o cuarto año consecutivo. Nosotros jugamos juntos, somos amigos, entrenamos todo el día juntos. O sea que para nosotros eso es, está bien, jugamos y jugamos a muerte y queremos ganar, pero es disfrutar, jugar juntos. Y estos torneos sobre todo para apoyar al Padel de Rosario, que siempre se compite por puntos y por suerte siempre está Rosario ahí en el podio. Primero, segundo puesto, o sea que nada, sumando para el equipo. Una impotencia terrible, porque íbamos ganando la final, íbamos ganando el primer set. Ganábamos el segundo 6-5, sacábamos nosotros y me desgarré. Seguimos jugando con mi compañero y perdimos el tercero 6-4, pero un partido casi ganado. Así que una impotencia barra, perder así es muy triste. Bueno, lamentablemente la final, el percance de mi compañero que se desgarró en un 6-5 el segundo, ya habíamos ganado el primero. Y se desgarró ahí, bueno, y después la luchamos entre los dos, fuimos a un tercero, pero lo levantamos bien. Después se me agarró el gemelo a mí también, pero bien, bien, un balance muy positivo. ¡Gracias!